¡Holanda! 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 de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, los caminitos de Belén. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi miel. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen cubios, que los ríos vienen cubios y no se puede beber. Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, 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 Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Yo no sueño con regalos, cuando llega Navidad, cuando llega el Año Nuevo, No le pido nada más, solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo, eres tú. Yo no sueño con regalos, cuando llega Navidad, cuando llega el Año Nuevo, No le pido nada más, no me importan los trineos, si ellos no te caen a ti. No hay zapatos ni juguetes, si tu amor no tengo aquí, solo quiero que me abraces y brindar por tus lados. Esta Navidad, el mejor regalo, eres tú, baby. Oh, qué me importa si no nieva, si no como mazapán, si el trineo me mochea, si no brindo con chastar. No me cantes villancos, porque me pondré a llorar, de una sola cosa pido, para la felicidad. Yo solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo, eres tú, bebé. Todo el mundo canta canciones de amistad, toda esta alegría y felicidad. No me cantes villancos, porque me pondré a llorar, de una sola cosa pido, para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo, eres tú, bebé. 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 A todos quiero desearles siempre, felicidad es un gran presente. Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz. ¡Feliz Navidad! 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 Siempre, felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten En el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Mucho paz, vengan a cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! I wanna wish you a Merry Christmas From the round of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the round of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten En el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me expusen Nunca va, vengan a cantar I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the round of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Veinticinco de diciembre, fum 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 Veinticinco de diciembre, fum 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 Veinticinco de diciembre, fum 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 una flor hermosa. Fum, fum, fum. Un inico muy bonito ha nacido en el portal. Con su carita de rosa parece una flor hermosa. Fum, fum, fum. Ven y ven y pastorcillos. Fum, fum, fum. Ven y ven y pastorcillos. Fum, fum, fum. Ven y con la pandereta y castañuelas al portal. Adorada al Rey del Cielo que ha aparecido en el suelo. Fum, fum, fum. Ven y con la pandereta y castañuelas al portal. Adorada al Rey del Cielo que ha aparecido en el suelo. Fum, fum, fum. Desde el cielo estás mirando. Fum, fum, fum. Desde el cielo estás mirando. Fum, fum, fum. A la tierra rutilante que reluce con su luz. Y a la voz del firmamento, celebrando el nacimiento de Jesús. A la tierra rutilante que reluce con su luz. Y a la voz del firmamento, celebrando el nacimiento de Jesús. Cáscabel, Cáscabel, son de Cáscabel. Viene con sus renos el video de Noel. Escuchar, escuchar, es el son mejor. De las cascabeles que buscar en paz y amor. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. Celebrando noche buena en la paz del dulce hogar. El Papa Noel, mensajero de bondad. Ven con tus regalos en la dulce Navidad. Cáscabel, Cáscabel, son de Cáscabel. Viene con sus renos el video de Noel. Escuchar, 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 ese es el son mejor. De las cascabeles que buscar en paz y amor. Cáscabel, Cáscabel, son de Cáscabel. Viene con sus renos el dinero de Noel. Escuchar, escuchar, ese es el son mejor. De las cascabeles que buscar en paz y amor. Con el son del Cáscabel y el alegre caminar. El trineo se metió en el monte sin parar. El caballo tropezó y el trineo se tumbó. Y el compás del Cáscabel allá lejos resonó. Cáscabel, Cáscabel, son de Cáscabel. Viene con sus renos el trineo de Noel. Escuchar, escuchar, ese es el son mejor. De las cascabeles que nos trae paz y amor. Los pastores y pastoras. Con ilusión todo va a ofrecer su corte dios. Y al niño van a adorar. La estrella, los reyes magos, hacia oriente guiarán. Cargador, cargador de incienso y mirra. Presente es a un niño de abadá. A Belén, 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 y así con jantarán. Con zampomba y pantereta, el churrón y el guatapán. El turrón y mazapán. A Belén, pasto de mar. Con zampomba y pantereta, el churrón y el guatapán.